La historia de la vida La historia de la vida Nos hace daño Y así no se vive No rompe Y de tu vida Que yo viviré la mía Voy a romper Estas cadenas Ya me voy Y te suplico Que me gusten vida mía Que soy soltero Y libre A partir de hoy De hoy Estas cadenas Ya me voy Y te suplico Tú me gusten vida mía Que soy soltero Y libre A partir de hoy Te suplico De hoy ¿A dónde? ¿Hasta cuándo? Yo no me diré la mentira Si tú no me gustaras tanto Y escucha, mira Me tienes razón de ver la locura Te digo, ¿cuándo más? Déjame vivir, mulata Pero camina por aquí Yo camino por allá ¿Qué me dirá? ¿Hasta cuándo? No me digas la mentira Si tú no me gustaras tanto Y es verdad En la vida hay amores que nunca Pueden olvidarse Pero mira, yo te juro que no puedo De por tu mala forma de quedarse ¡Agua! Y yo te lo juro que no puedo más No puedo más ¡Eh! 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 Voy a dejar que te vayas Ven y busca tu propio testigo Ahora me vuelvo a la calle Ahora voy a ser perdido No quiero que nadie me controle Vivir mi vida loca Y yo una vez te lo dije Aquí cualquiera se bota Repite suelo ahora Aquí cualquiera se bota Y yo una vez te lo dije Y yo una vez te lo dije Yo voy a vivir en mi vida loca Aquí cualquiera se bota Y yo me voy pa' ti Aquí cualquiera se bota Y con la mano va a la riva Y voy a venir, voy a ir, voy a ir ¿Qué me dice? 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 ¡Es una DJ muy fascista! ¡A DJ Nero! ¡La pista de los mejores! ¡Es una DJ! ¡Se a la encargo! ¡A Mojen! ¡A Piena! ¡Es una DJ más! ¡Díctor! ¡A Dona! ¡A Vierta Rosa! ¡Y a Cien! ¡Díctor! ¡Y a Jolanda! ¡Y a Jolanda! ¡Aún López! ¡Y a Jolanda! ¡Yo a Mechino! ¡Es una DJ más! ¡Y Guayaleno por ahí! ¡Es una DJ más! ¡Ada! ¡Gracias!